Hola, ¿qué tal? Te saluda Arturo García y en esta ocasión quiero compartir contigo algo que forma parte de lo que enseño en mis clases de yoga y esto se denomina los tres pilares para una vida sana. Imagínate una mesa y esa mesa tiene tres soportes o tiene tres patas, ¿sí? Entonces esta mesa que se apoya en esas tres líneas de madera, ¿qué pasaría si una de ellas estuviera más corta o si una de ellas estuviera por romperse o si no tuvieras alguna de estas líneas o alguna de estas patas en la mesa? Obviamente esta mesa de tres patas sería muy inestable, ¿sí? No te daría confianza poner algo arriba y lo que pusieras estaría en riesgo continuo de poder caerse. Entonces, si esta mesa con tres patas no fuera estable, ¿cuál sería la forma de hacerla estable? Obviamente, si las patas son de tamaño diferente, bueno, buscarías la forma de que las patas fueran del mismo tamaño para que la mesa fuera más estable. También, si alguna de estas patas fuera débil, pues buscarías cambiarla tal vez por una más fuerte, buscarías la forma de fortalecer esa madera que está débil. Entonces, ¿harías algo con esa área que pone en riesgo lo que tú coloques sobre la mesa? Bueno, en nuestra vida considero que hay tres áreas importantes que debemos también darles atención, porque nuestra vida es lo que descansa sobre esta mesa. Entonces, ¿cuáles son estas tres líneas o estas tres bases que considero importantes para darle atención a nuestra vida? Bueno, la primera es la alimentación. Obviamente la alimentación es una parte muy importante para sustentar nuestra vida, para mantenernos con buen estado, con buena salud, con bienestar en general. Si nuestro cuerpo no tiene los recursos necesarios para mantenerse en buen estado, obviamente eso le va a traer problemas. Entonces, la alimentación es muy importante y yo sé que hay muchas teorías, muchas formas de alimentarse diferentes, pero en general, pues podemos obviamente probar diferentes alimentos ver qué es lo que necesitamos, buscar la forma de equilibrar nuestra alimentación, etc. Pero algo importante hablando de la alimentación, bueno, es la variedad, que exista variedad en nuestra alimentación. Hablando, por ejemplo, de frutas y vegetales, semillas, ten variedad en lo que comes. Los colores también son importantes, es una guía también que haya variedad de colores en tus frutas, en tus frutas, en tus vegetales. Entonces, utiliza mucho también tu sentido común en cuestión de la alimentación. A veces no necesitamos grandes investigaciones para saber qué es más benéfico. Tal vez si comer un guisado, algún tipo de comida o comer algo empaquetado, algo muy dulce o algo que no nos trae muchos nutrientes. Muchas veces no es tan difícil saber distinguir. Entonces, pues también aplica sentido común, qué es lo que tu cuerpo procesaría de mejor manera. Muchas ocasiones yo comento, un tanto en broma y también, bueno, con algo de verdad, que en ocasiones compramos algo en algún lugar, en alguna tienda y eso que compramos lo comemos y nuestro cuerpo gasta más energía digiriendo eso que le dimos que los nutrientes que va a recibir. Entonces, a veces le damos a nuestro organismo cosas que le causan más desgaste, más daño que beneficio. Entonces, en cuestión de la alimentación, revisa qué necesitas integrar en tu alimentación. Obviamente, entre más natural sea tu alimentación va a ser mucho mejor. Trata de reducir o eliminar, si es posible, cosas envasadas. Tenemos aún acceso a una gran cantidad de frutas vegetales que puedes conseguir de manera un tanto más natural. Yo sé que aquí también, pues entra el tema de qué químicos le ponen para producirlo, pero bueno, al menos es en una forma más natural y más fácil de asimilar para tu cuerpo, que pues algo que viene enlatado y que seguramente trae químicos y que esos químicos no son tan fáciles de procesar para el cuerpo. Otra recomendación sería, por ejemplo, trata de reducir o eliminar el uso del microondas, por ejemplo. Yo sé que trae conveniencia, pero esa conveniencia, pues muchas veces pone en riesgo nuestra salud. El hecho de comer cosas procesadas o enlatadas, por ejemplo, yo sé que también lo hacemos por conveniencia, pero por conveniencia nos estamos enfermando. Entonces, por hacer algo que ahorra tiempo, pues ya estamos dejando de hacer cosas que realmente nos dan bienestar. Entonces, cuida mucho tu alimentación, revisa qué hábitos tienes de alimentación y empieza a revisar qué te causa beneficio y qué no es tan benéfico para ti. Entonces, yo considero que de esta mesa de ellas y es muy importante es la alimentación. ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Comes a tus horas o te saltas comidas? Revisa qué hábitos tienes de alimentación, qué es lo que realmente le estás dando a tu cuerpo, porque con eso que le des a tu cuerpo es con lo que tu cuerpo va a trabajar. Entonces, bueno, reflexiona sobre tu alimentación y te voy a compartir cuáles son las otras dos bases en el siguiente video. Entonces, bueno, si estás registrado ya a recibir los avisos cuando se coloca un nuevo artículo, está perfecto, pero si no, te recomiendo que te registres en el blog para que puedas recibir avisos cada vez que se publique un artículo y de esa manera, bueno, puedas darle continuidad a este tema. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video donde seguimos platicando de los otros dos elementos para mantener esta mesa en equilibrio o lo que es la analogía con mantener una vida saludable. Deseo que tengas buena semana, ponle mucha atención a tu alimentación, qué es lo que estás comiendo y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Namasté. ¡Suscríbete al canal!